Está bastante claro que no nos vamos a acordar de este gran premio porque haya sido una gran carrera, de hecho ha sido todo lo contrario y para los que hemos madrugado para ver este gran premio, pues bueno, nos hemos encontrado con que no ha sido la carrera que todos queríamos ver ha sido una carrera de más bien calma tensa, por decirlo de alguna manera, y en la que Peco Bañaya pues ha dominado de principio a fin que la única amenaza real podía ser Pedro Acosta y que lamentablemente pues se ha ido al suelo en las primeras vueltas de nuevo porque Jorge Martín era una incógnita que llegase más allá de que sabíamos que tenía el ritmo para hacerlo pero salía muy atrás. Esta carrera sí que es verdad que marca ya el final del primer triplete de los dos que quedan para acabar el Mundial y si os digo la verdad no podría deciros quién creo que va a ganar este Mundial porque está todo tan abierto, está todo tan... que cualquiera puede cometer un error, cualquier sesión en la que te equivoques te puede penalizar y lo hemos visto claro este fin de semana con lo que le ha pasado a Jorge Martín. Pero lo que está bastante claro es que aquí Peco Bañaya ha sido superior en otros gran premios o en el último gran premio por ejemplo de Mandalika Jorge estuvo por delante y lo dijimos y se vio bastante claro que tenía un plus más que Peco y aquí Peco Bañaya pues creo que ha sido el fin de semana, no os voy a decir soñado pero el fin de semana que él seguro que quería hacer y claro vosotros me diréis claro Mario seguro que él quería ganar la carrera del domingo la sprint, la pole, la pole no porque la hizo Pedro, pero sobre todo lo quiero decir por el contexto en el que llegaba porque Peco sabía que tenía que recuperar puntos, Peco sabía que era una carrera o un fin de semana que por meteorología, por condiciones, por X motivos se le podía complicar y que Jorge saliera mejor de aquí mejor en cuanto a ventaja de puntos y no ha sido así y al final el error lo cometió Jorge el sábado en la clasificación y eso le hizo salir un décimo y eso Peco también lo sabía y ahí Jorge tenía que minimizar muchos daños como digo Peco creo que ha firmado un fin de semana espectacular, la pole se le escapó por muy poquito y la carrera al sprint pues con la caída de Acosta ya sí que sufrió más al final porque tuvo ese problema con el mapa que pusieron de menos consumo y Peco al final sufrió, bueno de hecho entró con Marc y con Enea Bastienini bastante cerca pero el domingo sí que es verdad que poca oposición ha tenido, si Pedro no se hubiera caído quién sabe lo que hubiera pasado aunque creo que Baña ya tenía bastante más de ritmo al final de carrera que Pedro lo que está claro es que de aquí que Peco haya salvado un primer triplete con todo lo que podía haber sucedido y que al final se vaya solo a 10 puntos de desventaja de Jorge habla muy bien de Jorge y habla muy bien de Peco también porque los dos han cometido errores en este triplete pero la ventaja ha ido subiendo, la ventaja ha ido bajando y al final pues creo que aquí Martín ha minimizado los daños de una manera bastante buena porque saliendo el once y sabiendo todo lo que puede pasar en este gran premio pues ya en cuatro vueltas estaba en segunda posición detrás de Baña ya, o sea que eso ha sido espectacular y Peco se vaya aquí también con un golpe encima de la mesa importante en un circuito que no es de los mejores en los que él rinde, rinde muy bien pero no es de los mejores y sabiendo que él no ha cometido ningún error y que Martín más allá de que los haya subsanado pues sí lo ha cometido pero creo que Martín también se va incluso reforzado porque se ha vuelto a reponer de un error que él admitió que se equivocó que quiso intentar salvar esa vuelta y se fue al solo en clasificación pero se va reforzado, se va pues sabiendo que ha hecho lo máximo de hecho en carrera se ha intentado acercar a Peco un poquito pero sí que es verdad que con el neumático de adelante cada vez que se acercaba o se ponía 0-5-0-6 el neumático de adelante le daba problemas y entonces es mejor aguantar ahí detrás que intentar ir a por Peco y no poder y hacer un cero y eso también Martín lo ha entendido, ha pensado con la cabeza, ha calculado y la verdad que si le dicen que el domingo también se va con un segundo después de salir el once pues creo que la verdad que ni tan mal y eso habla muy bien de la fortaleza de Martín eso habla muy bien de cómo está enfocando los fines de semana aquí se equivocó, lo ha subsanado y la pérdida no ha sido tan grande pero sigue siendo pérdida pero ya os digo el fin de semana anterior Bañaya le recortó Martín, le sumó ventaja, después le recortó Bañaya después le volvió a sumar, después le volvieron a recortar en fin, que está todo muy así y estamos viendo que 20 y pico puntos incluso en un mismo fin de semana de carreras no es absolutamente nada ahora vienen circuitos en los que van bien los dos pilotos y Ducati también como hemos hablado en otros vídeos anteriores se está comportando también de una manera muy digna como se tiene que hacer a nivel profesional, a nivel contractual Martín recibe todas las mejoras que recibe Peco de hecho aquí llevaba un carenado nuevo que también llevaba Bastianini en fin, que eso Ducati para los que puedan pensar que que hay algún tipo de conspiración o que la pueda ver pues Ducati le está dando todo el material a Jorge porque aparte así lo tienen por contrato, eso para empezar y porque ya han dicho que lo van a hacer así y eso habla muy bien de Ducati y resulta que Jorge Martín en cuanto a problemas técnicos es de los que menos está teniendo en comparación con Peco con Bastianini, incluso con Marc, con lo del motor que luego hablaremos creo que los dos se van de aquí con bastante confianza porque Jorge se ha recuperado muy bien ha hecho lo máximo porque aquí Peco era superior y Peco ha conseguido llevarse la sprint llevarse la carrera larga que por cierto Peco Bañaya ya es el que más sprint ha ganado de este año y es una virtud que por ejemplo el pasado año no tenía y que Jorge dominaba con bastante claridad o sea para que veáis lo que puede cambiar la mentalidad o cómo ha afrontado Bañaya este campeonato este año porque sabe que las sprints son importantes y lo están siendo en las sprints le ha recortado incluso más puntos que en carreras largas entonces para que veáis como un piloto más allá de adaptarse o de seguir mejorando puede cumplir en otra faceta que no pensábamos que Bañaya fuera tan bueno porque el año pasado le costó y este año se está adaptando y está ganando también en los sábados porque repito sabe que es importante y sabe que es necesario yo a Jorge lo veo muy tranquilo le veo muy sereno le veo con mucha autocrítica más de la que podéis imaginaros le veo ya os digo le veo muy maduro le veo muy con mucha tranquilidad y es lo que también Peco transmite y que Jorge por ejemplo no transmitía el año pasado y lo vamos a ver en estos grandes premios puede haber seguro que va a haber más errores seguro que veremos más fallos y es que realmente ¿quién va a ganar esto? van a llegar muy justos de puntos los dos van a llegar muy igualados y puede ser un final realmente dramático para todos bueno hablando de Mark Márquez pues bueno Mark aquí ha hecho lo máximo que también podía hacer Mark viene de un problema del sábado que todo el fin de semana le cambió ahí y a ver evidentemente Mark estoy hablando de lo de la vuelta invalidada el sábado por tocar el verde claramente Mark pisa el verde lo dice él se ve es innegable es inevitable se ve ya está no hay más pero lo de que a Mark se le quitó ese tiempo de no poder competir porque Mark vio que el tiempo era muy bueno la pista se estaba volviendo complicada y no quiso tirar otra vez y Mark tenía pues cuatro minutos todavía para si le dicen que esa vuelta está invalidada para poder apretar que luego mejora o no vale pero desde luego que no su posición no era para salir noveno y ese fallo de dirección de carrera que dijeron que era o que fue un fallo de software que luego tuvieron que introducir lo que es la notificación de forma manual pues le hizo perder ese tiempo yo no sé cuál hubiera sido la medida la medida adecuada para no haber perjudicado a Mark Mark más allá de que tocó el verde pero si recibe la notificación del track limit en el momento de que se tiene que recibir pues Mark tiene tiempo para dar otra vuelta entonces pues creo que igual lo justo hubiera sido no sancionar porque fue un fallo de un fallo de sistema que no le notificó o que alguien hubiera mandado un mensaje muy rápido a Gresini para que le comunicasen a Mark que tendría que dar otra vuelta en fin es muy complicado es muy es hablar por hablar al final pero a Mark le quitaron esos cuatro minutos de poder tener una oportunidad más de volver a hacer una vuelta y eso pues le le marcó todo el fin de semana le marcó todo el fin de semana y salir noveno no es lo mismo que salir pues quizás tercero o cuarto que con bastantes probabilidades era la posición que Mark podría haber conseguido sin ningún tipo de duda que nadie te asegura ganar porque tanto Bañaya como Martín tenían más ritmo que él y también con Pedro estaba un poquito más igualado pero Pedro iba muy rápido también pero no te asegura nada pero desde luego que te da mucho más que salir noveno y aquí Mark pues no merecía salir noveno por lo demás pues aquí Ducati después de lo que le pasó a Mark Márquez en Mandalica de la rotura de motor pues resulta en informaciones que han dicho periodistas como Manuel Pecino por ejemplo que al primero que se la escuché fue a él que Ducati ha quitado una pieza del motor desconozco cuál o se desconoce cuál que hace que el motor pues se vaya un poco más sea un poco más complicado en la parte del freno motor sea un poco más complicada dice Mark que eso le afecta mucho a su pilotaje Betseki dice que también le afecta muchísimo y que bueno de hecho él fue de los más beneficiados con la introducción de esa pieza Dillán Antonio también dijo que ahora que le han quitado eso igual se opera y no vuelve más en esta temporada porque la moto ahora va peor y la han quitado porque esa pieza como que daba algún tipo de problema y debió ser la causa o uno de los condicionantes para que ese motor de Mark pues sufra esos problemas y para evitar que ese motor sufra esos problemas pues desde Ducati a las GP23 ojo a las GP23 solamente las GP23 han quitado esa pieza entonces pues bueno esa ha podido ser la causa de la rotura del motor de Mark y ahora pues la GP23 dicho por sus propios pilotos pues ahora la moto va un poquito peor que en Mark no se ha notado mucho o por lo menos eso parece pero en los demás y sobre todo en Betseki sí que se ha notado más pero bueno Mark lo dicho creo que aquí tenía bastante más velocidad que de la que se ha mostrado por lo de la sanción ha salvado también la sprint con un podio luchó muy bien con Enea Bastianini por esa posición que ahí Bastianini pues fue muy limpio y la batalla fue muy bonita muy agresiva pero muy limpia también y en carrera larga pues eso en carrera larga pues hemos visto que Mark estuvo en tierra de nadie aguantó a Bastianini al final pero no pudo acercarse tampoco por ese trabajo previo que tuvo que hacer remontando porque salía noveno y también porque volvió a tener problemas con los frenos otra vez los dichosos frenos de la GP23 de la Gresini que de hecho Mark ha sido cazado bueno cazado cuando ya estaban entrando los pilotos en la zona de entrevistas en el corralito pues a Mark se le ha captado diciendo vaya freno de mierda se lo decía a su jefe de mecánicos entonces pues tienen problemas de frenos cuando sube la temperatura deben de causarle bastantes problemas como ya le pasó en Austin por ejemplo que se cayó yendo solo por un problema de frenos en fin que eso también le está lastrando y cuando ya por ejemplo se quitó a varios pilotos pues ya no tuvo tantos problemas pero eso hace que Mark no pueda frenar donde le gusta no pueda frenar donde él quiere y eso también le limita el que no tuvo más por ejemplo en comparación con otras ocasiones o por lo menos Mark le pudo controlar más ha sido a Bastianini que más allá de que aquí Bastianini se haya ido con un podio en la sprint y con en este caso una cuarta posición en carrera pues no ha tenido esos finales de carrera que todos le recordamos tan fuerte de hecho él admite que en carrera tanto en la sprint como hoy no se ha terminado de encontrar cómodo en cuanto a ritmo en Time Attack sí que ha ido bien pero él ha dicho que también lo dijo el sábado como digo no se terminó de encontrar muy cómodo y aquí Bastianini pues quizás nos ha faltado ese punch más allá de que no ha hecho un mal fin de semana y de hecho está ahora clasificando más arriba que es lo necesario que tiene que hacer pero mira no ha conseguido transformarlo de la manera que estábamos pensando y también esto demuestra que las Ducati oficiales las del Lenovo están dando un salto han dado un salto grande las dos porque ya no es casualidad de que Peco ya se encuentre también ahí arriba siempre sino que Bastianini también está ahí arriba ya y ya no es porque tenga la moto más cogida sino que también lo que es la moto y lo que es el equipo ha dado un salto para que también Bastianini esté ahí tan arriba o sea que las Ducati oficial las del Lenovo están apretando y bueno quiero terminar con Pedro Acosta porque ha sido una pena la verdad su primera pole en MotoGP ha mostrado una velocidad a una vuelta espectacular tenía un ritmazo en entrenamientos increíble ha vuelto a ser la mejor KTM en un circuito en el que las KTM han ido bien incluso hemos visto a ya Miller en posiciones altas Binder también pero bueno esto se resume pues aprendizaje aprendizaje y aprendizaje lo dije en el anterior vídeo Pedro Acosta o KTM tiene una mina de diamantes con Pedro Acosta no es que sea un diamante es que es una mina entera y da rabia porque se da solo en las dos carreras sobre todo quizás te da más rabia en la sprint porque le faltaban tres vueltas apenas para ganar su primera carrera aunque hubiera sido la del sábado y te da rabia porque Pedro sabe que es un fallo pues tonto como dijo él y luego el domingo pues yo creo que por neumático frío tanque lleno todavía pues mira es una curva en la que no se suele uno ir al suelo pero le ha pasado ¿no? pero bueno Pedro con lo que se tiene que quedar es con lo que decimos siempre está haciendo una temporada de rookie espectacular ha encontrado la base de una moto que ya que conoce que era de principio de temporada con la que va muy rápido con la que se está volviendo a encontrar y ya la anterior carrera tenía incluso ritmo para haber ganado y aquí ha vuelto a estar delante ha vuelto a tener ha hecho la pole ha vuelto a ser hubiera sido un rival bastante potencial para también el domingo se hubiera podido aguantar ahí arriba habría que haberlo visto pero sus tiempos así lo lo demostraban pero se tiene que quedar con eso y de verdad que que la victoria de Pedro llegará llegarán muchas poles llegarán muchas victorias llegarán muchos podios pero esto es parte del aprendizaje la carrera por ejemplo de Le Mans de 2022 de Moto2 también le dolió mucho pero se recuperó y vamos Pedro está en el camino está en el camino correcto KTM lo sabe él lo sabe pero evidentemente no deja de dar rabia en no haber podido ni siquiera materializar aunque hubiera sido en forma de podio un fin de semana que con esa pole y con los ritmos que estaba mostrando pues lo estaba haciendo lo estaba haciendo impresionante porque es que aparte ves a Pedro pilotar es que es una delicia como como pilota la moto el desparpajo que tiene la velocidad que tiene es diferente de los demás también tiene algo especial que ya lo veíamos antes y y bueno pues como digo son experiencias aprendizaje tiene que cometer errores vendrán más pero no se le puede quitar ni un ápice de mérito y de gran de un gran gran premio valga la redundancia que ha hecho Pedro Acosta por mucho que se haya ido al suelo tanto el sábado como como el domingo y no me quiero olvidar de David Alonso campeón del mundo de moto 3 el hispano colombiano que pilotazo que mentalidad que madurez para la edad que tiene y vamos quedaros con este nombre porque en poco tiempo lo vamos a ver en MotoGP vamos a ver su año en Moto2 que se vaya construyendo que cometa errores que aprenda pero sin duda si tenemos que mirar a un piloto que tenga ese algo especial que todos los campeones de MotoGP le están bendiciendo de Bañaya Cuartararo Mark David Alonso he visto bastantes carreras de él este año en Moto3 no he visto todas no os voy a engañar pero lo que he visto tanto en la pista como fuera de ella que es lo más importante un piloto que le gusta escuchar aprende pregunta de verdad es un es un piloto que lo tiene todo para poder ser alguien muy grande en este deporte y sobre todo de verdad la mentalidad que tiene me parece acojonante la carta que ha leído a los micrófonos de Dazón que había escrito ayer antes de echarse a dormir que sabía que podía ser campeón que lo tenía ahí que cuanto más cerca lo veía él lo sentía más lejos en fin ha sido muy emocionante ver a David abriéndose de esa manera pero no es que lo haga ahora es que él es así él es así y la verdad que chapó para David Alonso de verdad chapó y poco más se le puede decir tengo muchas ganas de verle en Moto2 y ojo en Moto2 como le dé por hacerlo muy bien pero no pueden meterle presión tienen que irle tienen que dejarle construir poquito a poco todo pero como lo haga muy bien en Moto2 no creo que haya va a haber muchos equipos que le van a querer cerrar para para MotoGP y de verdad que es que tiene tiene carisma tiene no sé tiene algo diferente a los demás más allá de todo el pilotaje y lo de fuera de circuito que os he dicho pero está siendo bendecido por todos a Jorge Martínez a Spar se le cae la baba también con David a nosotros también y vamos es que es un pilotazo espectacular y ojalá que tenga suerte y que le vayan bien las cosas porque es colombiano pero podemos decir podemos considerarle un español más a nosotros o sea que enhorabuena David Alonso Temporadón lo ha ganado con 4 carreras de margen muy sobrado con más de 100 puntos de ventaja y por algo esa categoría precisamente se le ha quedado bastante pequeña así que nada chicos hasta aquí el análisis del gran premio de Japón espero que os haya gustado si es así dejarme un buen like suscribiros si no lo estáis porque me ayudaréis un montón a seguir realizando nuevos vídeos no me enrollo más y nos veremos en el siguiente chao no me enrollo más